Uno de los temas del fin de semana tuvo que ver con un tema del que ya se habló en su momento poco después del retorno de la democracia a nuestro país, se hablaba de la posibilidad de trasladar la capital argentina a Viedma, a la Patagonia de nuestro país un poco para ser más federal de Argentina. Ese proyecto que en su momento fue la idea original del expresidente Alfonsi se debatió en el Congreso, se convirtió en ley, se reflotó varias veces después porque quedó sin ningún tipo de efecto porque las crisis de la República Argentina lo dejaron ahí, convertido en ley, pero no se hizo nada al respecto y lo reflotó nada más y nada menos que en la mesa de Mirta Alegrán el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Vamos a hablar sobre este tema y otros con Gustavo Damián González, lo conocen, politólogo de la casa. ¿Cómo va Gustavo Zaynuria? Buen día. Buena Nuria, muy bien por acá. Bueno, me alegro. A ver, ¿te sorprende que se vuelva a insistir con este tema o cada tanto la posibilidad de trasladar la capital al sur del país vuelve? Cada tanto aparece y no es por casualidad. Este proyecto que es del año 1986 que fue aprobado, que se convirtió en una ley como esas cosas de la democracia, de la recuperación de la democracia, esas promesas incumplidas que tenían como objetivo este proyecto Patagonia no es solo un mero traslado, sino evitar uno de los males de nuestra República Argentina que es la hipertrofia. La hipertrofia, es decir, la concentración de población en el AMBA. Mucho de lo que significa la capital federal y el AMBA está superpoblado. Somos uno de los países más hipertrofiados del mundo. Para que aquel que está mirando, que tenga una idea, si ustedes suman la cantidad de habitantes que tienen, Tierra del Fuego, más Santa Cruz, más La Pampa, más Catamarca, más La Rioja, solo eso es la matanza. Entonces, cualquier municipio del conurbano tiene 700.000 habitantes y muchos de ellos trabajan en entes del Estado de la capital federal. Este proyecto que parecía, digamos, que tenía el objetivo de descentralizar fundamentalmente, pero que tiene varias propuestas de trasladar a Viedma, Carmen de Partagones y Guardia Mitre, ese era un poco llevar los funcionarios públicos de la nación a un lugar de la Patagonia para poder habitar un poco más la Patagonia y descentralizar y que nuestro país se convierta, o por lo menos tenga un poco de olor más a federal. Bueno, era un proyecto ambicioso, pero un proyecto bastante interesante que había avanzado incluso si había, en el año 87, se había conformado un ente en donde iba, había urbanistas, arquitectos, que era para la construcción de esa nueva capital, se armó un ente, un ente capa, así se llamaba, y ese organismo con bastos poderes avanzó hasta donde pudo, porque ahí lo que faltó obviamente es consenso político. Hoy el gobernador Ignacio Torres está reflotando esta idea, dice que fue charlado por funcionarios de gobierno, y me parece que es una propuesta, no es la solución de la hipertrofia, pero sin ninguna duda aporta mucho a la hipertrofia de nuestra República Argentina. Es un proyecto costoso porque, digamos, es a largo plazo, porque obviamente hay una estructura que cambiar absolutamente, no sé si la idea es que se traslade toda la capital, que se traslade, o sea, toda la administración central que pase a estar en otro lugar, en este caso en Viedma, si es una parte y otra parte seguiría atendiendo aquí en Buenos Aires, si es demasiado costoso, si es a largo plazo, si se va haciendo en etapas, ¿cuál es la idea, en principio, si propiciara, no? Hoy Torres decía que hay varios gobernadores que están de acuerdo con esto. Ya, esto va a llevar, si se concreta, entre 10 y 15 años aproximadamente. Recordá, acá hay un tema bien interesante, que reflota del origen de nuestra Constitución de 1853. En la Constitución de 1853 decía que los tres poderes del Estado van a estar físicamente en el lugar que se declare capitán, en el lugar que se declare capitán. Todavía no existía para 1853 la capital federal como tal. Bien, cuando la provincia de Buenos Aires le cede ese espacio de la capital federal, le cede a condición de que si un día pasaba esto, de cambiar la capital a otro lado, bueno, esa porción pasaría a la provincia de Buenos Aires. Eso, Constitución de 1853. Mucha agua pasó bajo el puente, por ejemplo, en la reforma del 94, en donde le da autonomía a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y hoy la ciudad de Buenos Aires ya tiene Constitución, tiene sus propias autoridades, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese viejo proyecto de que la capital vuelva a la provincia de Buenos Aires parece imposible y hasta prácticamente no se podría. Entonces, ¿qué se trasladaría? Los órganos del Estado, por lo menos el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con eso ya tenés una serie de funcionarios públicos y también administradores del Estado que descomprimían. Es decir, que lo sacás de la capital federal y lo llevas a Viedma, Carmen de Patagones, está muy despoblado nuestra Patagonia. Por supuesto que esto es paulativo y hay que, por supuesto, tener consensos nuevamente de los diputados y los senadores. ¿Y vos crees que esta vez habría? Bueno, hace rato que nos convuelve a discutir esto. Yo creo que en términos conceptuales debe haber poca gente que esté en contra. En su momento algunos políticos e intelectuales se habían negado a esta posibilidad con algunas críticas por la infraestructura de la Patagonia. Pero creo que llevarlo nuevamente a la idea puede prosperar especialmente por este problema central que tenemos en nuestra República Argentina de la gran hipertrofia. Lo que pasa en la capital federal y en el conurbano, con todas sus falencias, tiene que ver con la superpoblación de la población. Y lo que le pasa a la Patagonia, el retraso y la falta de infraestructura, también tiene que ver con nuestro país muy poco federal. Pareciera hoy, Nuria, lo estamos charlando acá y parece como aquel 1986, que parecía imposible. En 1986 nadie hubiese esperado que se haya hecho esto. Incluso, inclusive el proyecto de Patagonia era eso y la provincialización de Tierra del Fuego. Bueno, la provincialización de Tierra del Fuego puede ser algunos años después. Ha habido otros proyectos también de trasladar la capital a Santiago del Estero, a Córdoba, existen otros proyectos. Con lo cual, alrededor, especialmente de los representantes de las provincias, figura esta idea de trasladarlo a alguna provincia. Y en este caso, ya hay algún antecedente de haber sido aprobado en la Patagonia. Por lo cual, es el lograr consenso, ¿no? Porque acá trasvasa a los partidos políticos. O sea, vos pensás que, por ejemplo, hoy que el radicalismo está votando en contra de alguna de las leyes llevadas a cabo por Mila. Y, bueno, en este caso, Ignacio Torres no es un gobernador afín al gobierno. Y el radicalismo, que en aquel momento estuvo de acuerdo con el traslado, ¿va a estar en desacuerdo hoy con el traslado? Pareciera como que no. Ahora, Damián, de todos modos, no va a ser, porque, digamos, la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, es un poco el centro y para todos es más o menos equidistante, ¿no? Digo, distinto es cómo va a quedar. En este caso, ¿qué pasaría con el norte del país? Quedaría, como tiene el centro administrativo de la Argentina muy lejos. Sí, sí, pero eso ocurre en muchas capitales del mundo y esto no es un impedimento. De hecho, la infraestructura está pensada. O sea, por ejemplo, los aviones están en la capital federal, en su gran mayoría. Bueno, si se traslada a la capital federal, ¿qué fue lo que pasó? Este proyecto dio Brasil, Brasilia fue producto de esto, ni más ni menos. O sea, cuando vos montás una capital federal, obviamente que las vías de acceso empiezan a ser de manera distinta. Obviamente todos los ferrocarriles terminan en la capital, los aviones hoy terminan en la capital, pero si se traslada a la capital a otro lado, sin ninguna duda, el epicentro sería ese lugar como en los lugares turísticos. No, me refiero a la distancia, sobre todo. Claro que te rupes. A llegar donde viene la capital. Especialmente para... O sea, es un órgano administrativo. La capital federal, formalmente, es un órgano administrativo. ¿Quién se debería trasladar a la capital federal para un órgano administrativo? Por ejemplo, los diputados y los senadores. Los diputados y los senadores, por supuesto. Y hay cuestiones, muchas veces se viaja desde el interior del país a la capital federal, todavía más allá de que sigamos haciendo las cosas a través de internet y estamos muy conectados y las plataformas virtuales y demás, pero se sigue viajando a la capital para hacer cosas, trámites que son presenciales sí o sí. Sí, trámites menores. En principio eso, lo que pasó con Brasilia en la primera etapa es que solo estaba el órgano administrativo, con lo cual no había casi motivo al urno salvo que tengas alguna función pública de ir a Brasilia. No son órganos administrativos. Y si por otro lado, en general la gente que viaja por temas de la administración pública, bien, lo hacen en avión. Y a Abielma Carmen de Patagones está a menos de mil kilómetros de acá, o sea, de la capital federal, con lo cual serían 15 minutos más de viaje, 20 minutos más de viaje, no mucho más. Y la infraestructura estaría montada, porque se tiene que pensar, obviamente, en una nueva refundación de la Argentina, con una nueva capital, ¿no? Parece extraño, en aquel momento como fue, nadie le creyó, Alfonsín iba a llevar adelante esa medida, y mucho menos que se iba a aprobar. Y sin embargo se aprobó. Decía que había un viejo constitucionalista que decía que la ley está en vigencia. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa con la ley? ¿La ley está vigente? ¿Nunca se derogó? ¿Esa ley es la misma que se aplicaría ahora? ¿O habría quedado ya obsoleta, porque es otro tiempo, otras demandas, otra infraestructura, otro dinero? Yo tenía un viejo profesor de Derecho Constitucional que decía, así, digamos, taxativamente, que si un presidente quería hacer un decreto para reglamentar el traslado de la capital, lo podría hacer. Ahora, por supuesto que esto es impensable. En términos formales y constitucionales sería discutible. Este profesor decía, se puede hacer cualquiera, toma esta ley que tiene vigencia y puede hacer un decreto para reglamentar y simplemente se trata de un decreto de guía. Pero ahora, ¿sabemos qué tal las cuestiones políticas? Imaginate que el presidente quiera hacer un decreto para trasladar la capital federal haciendo uso de aquella vieja ley. Obviamente, todo el mundo se le va a ir en contra porque no ha sido consensuada. Y quizás tengan razón. Es decir, que se necesita de nuevos consensos y que pase por este, digamos, legislativo necesario de senadores y diputados. Porque aparte no estamos hablando de algo que es de necesidad y urgencia, ¿no? No sería un DNU de urgencia. Sería un decreto reglamentario. Incluso ahí se necesitan consensos. Hoy Nacho Torres decía que está hablando con varios gobernadores y con legisladores de la libertad avanza. Gobernadores no porque no los hay, pero sí legisladores de la libertad avanza y a través de ellos sabrían que el apoyo del presidente estaría. Pero bueno, tiene que correr todavía mucha agua bajo el puente. Lo que sucedió este fin de semana es que se hizo público. Porque además las palabras de Nacho Torres fueron nada más y nada más en el programa de Mirita. Te quiero preguntar rápidamente tu mirada sobre el nuevo tablero una vez que apareció Cristina, esta polarización directa con Milley, que favorece a Cristina y favorece a Milley, corriendo un poco al pro y al radicalismo. Si es que esto se consolidara o se haría concreto dentro del Partido Justicialista, mucha interna. Hoy probablemente, o iban a ser lo posible, a ver si podían juntarse Quintela y Cristina Fernández, pero mucha interna por ver quién conduce el Partido Justicialista. Y una Cristina que sigue sacando la cabeza de lo público y el gobierno que empieza a pensar en hacer competir a Cristina con Karina Milley. ¿Qué te surge este nuevo escenario, teniendo en cuenta además que Quisiró hasta el momento no ha dicho nada sobre la aparición de Cristina, pero que mañana podría llegar a verse la cara con Cristina en un acto de la provincia de Buenos Aires? Falta un montón para las elecciones del año próximo, pero están todos con los motores ya muy encendidos. Sí, interesante, muy interesante. Pasan varias cosas. Punto número uno, el peronismo está peleando su liderazgo. Punto número dos, esta semana, a nuevas encuestas que levantan un poco el piso de Cristina Fernández. Con lo cual, con esto se embarestora. Punto número tres, ahí se le anima a Cristina, Quintela, gobernador de La Rioja. Punto número cuatro, no solo se le anima, muchos intendentes han dicho presente, muchos intendentes del Coro Urbano y algunos gobernadores dijeron vamos a apoyar a Quintela. Esto en un contexto de disputa entre la Cámpora y Kicillof, ¿no? Hoy Kicillof jugando de opositor a la Cámpora, máximo Kicillof, Kicillof jugando con Quintela para la candidatura. Es decir, que ese liderazgo de Cristina Fernández que era incuestionable hasta hace algunos meses, ahora es cuestionable, y algunos que intentan disputar ese liderazgo hacia futuro, hacia el año que viene. Y el otro tema tiene que ver con esa grieta, una nueva grieta que se abre. Milley le habló a Cristina hace mucho tiempo, Cristina le habló a Milley. Con lo cual, dice, los demás son convidados de piedra. Se están posicionando ambos. Y como vos miren, decís, quizás un escenario futuro será Milley, la hermana de Milley, con Cristina Fernández, con una pelea de fondo. ¿Qué queda para los otros partidos? Queda bastante poco. Con lo cual, los otros partidos se encuentran en una encurcicada sobre presentarse con una tercera vía bastante improbable o acordar con alguno de estos dos sectores. Bien, en noviembre tenemos posiblemente elecciones, como nunca, o como pocas veces, solo antecedente del año 1989, la interna entre Cafiero y Menem, porque el peronismo en general no suele tener internas. ¿Será esta una anomalía del peronismo en un peronismo que no encuentran un liderazgo claro? ¿Irán por primera vez a internas? Bueno, va a ser una logística para un partido político que no acostumbre al radicalismo. Cada dos años, en los años pares, tienen elecciones internas y es casi parte de sus folclores. El peronismo pone contratos. Nunca ha tenido solo, te digo, ese antecedente de Cafiero y Menem como una interna, alguna interna menor y después nunca más se ha disputado liderazgo porque siempre el liderazgo en el peronismo ha sido un tanto verticalista. Hoy está en la oposición porque mientras es gobierno queda bastante fácil la oposición del peronismo. Quien es presidente de la nación es presidente del partido. Eso es casi impuestionable. Ahora no, están en la oposición y ahora lo que se prenda no es solo el presidente del partido porque en realidad para el movimiento nacional judicialista quien es presidente del partido casi es un tema menor. Pero lo que se juega es un liderazgo. Quien va a ser la voz cantante de un peronismo que necesita futuro y que no tiene que mirar para atrás. Claro, bueno, vamos a seguir atentos a esto cuando te referías a las encuestas. Hoy se conoció una de CB, una consultora cordobesa que estuvo muy cerquita en lo que fue el último resultado electoral y habla de una variedad o por lo menos están bastante cerquita Cristina y Milay en la provincia de Buenos Aires al momento de medir intención de voto. Vamos a ver qué pasa. Perdón. Recuerda que el conurbano bonaerense es el epicentro del peronismo y especialmente de Cristina Fernández. Por eso resulta llamativo también que algunos intendentes del conurbano, llámese Avellaneda, de la Sategui, han ido a ver a Quintera, es decir, darle su respaldo cuando parte de su electorado está mucho más cercano al peronismo, hoy más cercano al peronismo, ¿no? Hoy Capitanich decía Cristina y Kicillof tienen que converger, vamos a ver qué sucede y si hoy se produce ese encuentro entre Cristina y Quintela, recordemos que la semana pasada Quintela no le atendió el teléfono a Cristina, vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Quintela, que era el que dijo si gana Milay me voy del país o si juega Cristina no voy a jugar, nada de eso sucedió, pero sí, por el contrario, levanta la cabeza y dice, bueno, Cristina había dicho todo, por supuesto, si hubiese sabido antes, dijo Quintela, tal vez no me presentaba, ahora ya está, ya está inscrito para competir y veremos si la reunión se produce hoy o no y lo de la tercera vía justamente hablaba con algunas fuentes durante el fin de semana que me decían que volverían algunos que ya jugaron juntos como por ejemplo Randazzo, Schiaretti, como esa tercera vía que va a procurar ingresar a todos los que pueda y en ese ingresar formaría parte, digo, dentro de los nuevos ahí en esa ancha avenida del medio un Horacio Rodríguez Larreta también. Pero bueno, para esto sí falta un poco más, hoy la centralidad se la llevan Cristina y Milay, Cristina nuevamente con una capacidad increíble de recuperar a veces el centro de la escena más allá de si hay muchos también los medios, estamos allí encima cada vez que aparece Cristina pero la realidad es que modelo de dispero aunque sea para que el resto haga silencio por ahora así se comporte inclusive la CGT porque más que a Pablo Moyano no hemos visto a ninguno ahí apoyando a Cristina pero me parece que ella, Milay, un poco Macri viendo a ver cómo se para porque quedó un poco en un lugar incómodo después de la semana pasada son los que hoy tienen todas las miradas del tablero político ¿no? bueno vos sabés también que la política y también la comunicación se maneja mucho en códigos binarios con lo cual el código binario le viene muy bien a ambos o sea esa ancha se decía en algún momento avenida del medio sigue siendo ancha o es un poquito más angosta entonces ante esa dicotomía si bien en legislativa se juegan a veces otros escenarios en esa dicotomía entre a Milay le conviene tener a un alter ego como es Cristina digamos le sube también su precio al presidente de la nación y a Cristina Fernández tener el diálogo directo con el presidente de la nación y en el medio los dos los otros aparecen como segundones o personajes de segunda o tercera línea ¿no? entonces ante ese escenario ante ese escenario le conviene a ambos ambos las figuras digamos el código binario se fortalece por lo tanto ya el electorado se va preparando entre un electorado con Cristina o contra Cristina o al revés o con Milay o contra Milay todos los demás parecen actores de segunda por lo menos hoy ¿no? Mira te despido con esto esta es información de ahora en este momento se está presentando la lista con la que Cristina va a competir en la interna del PJ los avales ya los tiene hasta ahora unos 140.000 dice nuestra compañera colega Rosario ayer DIC y los 5 partidos justicialistas provinciales que se necesitan para competir también ¿dónde está la mayor cantidad de los afiliados? en la provincia de Buenos Aires Santiago del Estero y Ciudad de Buenos Aires la estructura de estos distritos apoyaron a Cristina Fernández de Kirchner obviamente vamos a seguir el tema con mucha atención gracias Gustavo de nada que tengan y la semana igualmente te mando un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!